6 de cada 10 mexicanos, es decir, 56,1% de la población económicamente activa nunca ha cotizado a los organismos de seguridad social, lo que repercutirá directamente al momento de pensionarse o retirarse, pues no están contribuyendo en ese rubro, de acuerdo con la sexta edición de la encuesta nacional de empleo y seguridad social del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en 2017, el 21,8% de la población de 15 y más años realizó aportaciones a una institución de seguridad social, 21,6% cotizó alguna vez y 56,1% nunca ha cotizado. La población de 15 y más años con una pensión representó el 5,6%, 5,1 millones, señala el estudio que aborda cobertura de servicios de salud y seguridad social, cotización a la seguridad social, pensiones, riesgos de trabajo y cuidado de niños, niñas y adultos mayores. Según la encuesta, las mexicanas son las que menos reciben pensión, ya que, de cada 10 pensionados, 6 son hombres y 4 mujeres. En 2017, el IMSS concentró la mayor porción de pensionados en México, 72,9%, le siguieron el IMSS y otras instituciones con 19,7% y 7,4% respectivamente. La mayoría de las pensiones se otorgan directamente a los beneficiarios por vejez, riesgos de trabajo o enfermedades. solo el 17,3% de las pensiones se otorgan a familiares, hijos, padres o cónyuges. El IMSS es donde está el 83,4% de los trabajadores cotizando, el 11,5% en el ISSST y 5,1% en otra institución. Respecto a las regiones del país, en las entidades donde se cotiza en menor proporción, 28,1% son en el sur y el sureste. Así, solo el 7,5% de los habitantes de 15 años o más en Chiapas cotizan en algún organismo de seguridad social. Lesique Noajaca con el 8,7%, Guerrero con el 9,7%, Puebla con el 11,5%, Michoacán con el 11,7%, Hidalgo con el 12,4%, Veracruz con el 13,8% y Tabasco con el 15,2%. En contraste, Nuevo León encabeza la lista de habitantes que más cotizan a instituciones de seguridad social, con el 36,4%. Le siguen Baja California, con el 34,4%. Coahuila con el 34,4%, Baja California Sur con el 34,0%, Chihuahua con el 33,8%, Sonora con el 31,3%, entidades que superan a la Ciudad de México, donde solo el 26,8% de la población de 15 años o más cotiza en alguna institución de seguridad social. Finanzas México crecerá 2,2% este año, AL y el Caribe 1,7%, Cepal Finanzas liquidará gobierno bonos del NIM este viernes. ¡Suscríbete al canal!